La nubecilla gris Mirad cuántas nubes ¡Yujú! ¡Sí! ¿Cuál pasará primero por encima del jardín? Yo creo que será... la nube naranja ¿Y tú, Nuki? Pues yo elijo... la blanca Vale Solo queda la gris Pero es muy pequeñita ¿Quieres jugar con nosotros? Elige tu nube en el cielo ¿Ya está? ¡La gris! ¡La gris! ¡Venga! ¡Venga! ¡Así! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Corre! ¡Corre! ¡La nube gris! ¡Venga! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Corre, Nube gris! ¡Tú puedes! ¡Corre, Nube gris! ¡Hurra! ¡Ha ganado la gris! ¡Ha ganado la gris! ¡No, no, 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 no! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eres una campeona! Ojalá pudieras venir a jugar con nosotros Anda, ¿hablas con las nubes ahora? ¡Oh, mirad eso! ¡Viene hacia nosotros! ¿Lo veis? ¡Me ha oído! Tampoco es tan pequeñita tu nube Pues claro, parecía pequeña porque estaba muy arriba ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡La cabaña! Me parece que nos sigue La has llamado tú, así que sal a hablar con ella ¡Eh! ¡Venid! Parece muy simpática ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Me sigue por todas partes! ¡Ja, ja, ja! ¡Como un perrito! Ven aquí, nubecilla gris ¡Sit! ¡Qué pasada! ¡Soy un domador de nubes! ¡Bravo! Entonces podrás atravesarla ¿Qué dices? ¡Me quedaría empapado! Tienes razón Las nubes están hechas de muchas gotitas de agua Pues toma el paraguas, así no te mojarás ¡Oh! ¡Eh! Es como andar sobre el algodón de azúcar ¡Oh! ¿Estás bien? Sí, pero no consigo salir de la nube ¿Le ves tú? Salta para que veamos dónde estás ¡Oh! ¡Oh! ¡Cucu! ¿Por dónde voy? ¡Ayudadme! Por ahí no, por aquí ¡Oh! ¡Por el otro lado! ¡Up! ¡Up! Si corres todo recto, seguro que sales ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Cuando las nubes están muy bajas Se convierten en niebla Parece que esa nube está encantada con Paco ¿No crees? Pero no podemos dejarle así ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Paco! ¿Dónde estás? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Aquí! ¡Cerca de la mesa! ¡Uy! ¡Por fin nos hemos encontrado! Paco, dile a tu nube que salga a jugar afuera ¡No se ve nada! ¡Ah! ¡Oye! Estarías mejor en el cielo con tus amiguitas ¿Y si soplamos muy fuerte? Igual le ayudamos a salir por la chimenea ¡Venga! Nubecilla gris Tus amiguitas te esperan allí arriba Si soplamos todos juntos, seguro que lo conseguimos A la una, a las dos y a las tres ¡Más! ¡Más! ¡Sí, ha funcionado! ¡Adiós, nubecilla gris! ¡Oye, Lola! ¿También hablas con las nubes ahora? ¡Nuki, Pacuilola! ¡Nuki, Pacuilola! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡A la, para, para, para!